Antes de empezar la reseña, si no la has visto, dale pausa, la película se encuentra en Chodder, te recomiendo que la veas y después vuelve a esta reseña porque voy a hablar con spoilers y hay partes de la trama que tú vas a querer no saber y descubrir mientras la estás viendo. Dirigida por Andrew Zulowski, de un guión de Zulowski y Frederick Tootten, con un elenco compuesto de Isabella Gianni, Sam Neill, Isabella Gianni, Sam Neill, James Bennett y esto. Tenemos Possession, una película sobre la ruptura de un matrimonio desarrollada en Berlín durante la época del muro de Berlín, en donde hay un monstruo y hay doppelgangers y tenemos un horror existencial los kraftianos y una de las mejores y más icónicas escenas de una película de horror que ha sido replicada. Específicamente este año vimos un homenaje a esta escena en The First Omen. Y esa es su premisa, pero la película es mucho más que eso. Empezando porque las primeras tomas son del muro de Berlín, porque esta película se firmó en los predios del muro de Berlín, lo que lo hace una parte de la historia, no solamente del cine, sino del mundo. Y obviamente aquí también está el mensaje de la división, el muro de Berlín y después nuestros protagonistas, Mark y Anne, que se están separando, la división. Pero las capas de esta película es ridícula. Tú podrías ver esta película simplemente fijándote en la parte de la maternidad y de la mujer y de cómo es una mujer que sigue sintiendo deseos y se siente culpable por los mismos. O el maltrato de los niños, ¿verdad? Por el abandono. O puedes ver desde una perspectiva política, ya que Mark es un espía. Más tenemos el aspecto más los kraftianos y este monstruo existe o no existe. Un figmento de Anne o que es la que hay. Es gente porque hay una milf teniendo sexo con un pulpo. En otras palabras, esta reseña no le va a hacer justicia a esta película. Sí, esta está en mi top 3 de películas de horror favoritas de los 80, solamente superada por A Nightmare on Elm Street y The Thing. Sí, es una película que te recomiendo y Shodder la puso y la he visto como 3 veces desde que Shodder la puso. Porque antes yo la había visto como 5 o 7 años atrás, probablemente, quizás más. Originalmente la película fue baneada en Reino Unido, considerada un videonasti, que es estas películas las cuales se consideraban que era una ofensa que existieran y que los jóvenes la vieran. Eventualmente, ¿verdad? Este baneo lo quitaron y que es bien intensa con una fotografía y una personalidad única que históricamente nos pone en un espacio único frente al muro de Berlín. Para mí esto es un peliculón. Hay tantas escenas icónicas. Esto es una película fuerte, esto es una película que tiene violencia doméstica, personajes haciéndose daño a ellos mismos, escenas de sexo, escenas de muerte, sangre. O sea, esto es una película bien completa. Una película que desde la primera vez que vi me encantó. Es una de esas películas que estaba loco por reseñar desde hace muchos años. Y ahora que la estoy reseñando, estoy loco por hacerle un ensayo porque me doy cuenta que la reseña no va a ser suficiente para expresar mi amor por este filme. Una de las cosas que aprendí haciendo el research para esta reseña es que hay un remake de Indonesia y que están tratando de hacer otro remake. Si bien una película como el remake de Suspiria nos puso también en una época, esta lo captura más genuinamente porque esta está en el lugar y está utilizando este elemento histórico que estaba ocurriendo en ese tiempo y eso eleva parte de la narrativa ambiental del filme. La película tiene un montón de escenas icónicas. La más famosa es la cuando Ann tiene el aborto, pero también una de mis favoritas es cuando el personaje Sam Neill Mark está rompiendo vicios. Y obviamente estamos hablando de vicios de droga y alcohol, pero también estamos hablando de ese vicio de la relación entre ellos dos. Y eso pues tiene un peso en la película. Hasta la escena cuando él está en el asiento reclinable, está esperando que ella llegue porque ella dejó al hijo abandonado. No sabemos por cuánta cantidad de tiempo. El nene estuvo solo. Una de mis escenas favoritas hasta el principio, después de que se piden el divorcio y vemos que se acostaron y ella le pregunta por sus sentimientos y él le pregunta para atrás. ¿Te importan mis sentimientos? ¿Te importa escucharme hablar de ellos? Y ella le dice que no. Y eso es tan devastador. Es una película que no tiene miedo a explorar sus temas. Es una película que esta vez que la vi, que es la que estoy contando para darle mi puntuación, mi nota, la encontré un poquito más larga de lo necesario. Es la primera vez que me pasa viendo la que siento que pudo ser un poco más corta con el elemento de Henry y la mamá, pero que sigue teniendo un impacto. Por cierto, cuando tenemos la última escena de la mamá de Henry, que es el chillo de Anne y se abre la ventana, es como que wow, bien simbólico, bien directo en la cara, pero bien efectivo. Esta es una película con un escenario, me refiero a la decoración, el valor de producción, bien específico. Esta la dirección está fenomenal. Para el que no sepa, el director Andrei Zolosky escribió esta película como una terapia básicamente para sí mismo, ya que él estaba pasando por un proceso de divorcio. Y pues lo vemos en esta película, este hombre que quiere recuperar a su esposa, pero está muy envuelto en el trabajo y eso la distanció y no sabemos qué es la que hay con la esposa. Y la esposa está comportándose rara y la está tratando de recuperar y mientras él más trata, más ella se aleja. Pero eventualmente vemos cómo esa obsesión o ese amor evoluciona y se convierte en otra cosa, pero aún sigue estando ahí presente. Es una película bien compleja en sus temas, pero fácil de ver en el contexto de que si te gusta lo que estoy diciendo y nunca la has visto, deberías verla. Está en Shodder Peliculón. A mí me encanta el valor de producción. Está espectacular ver todos estos interiores limpios con colores blancos, ver la ropa de Isabella Gianni, quien ganó la mejor actriz en Cannes por esta película y por otra, si no me equivoco. Y ver que ella siempre usa el azul y verlo a él siempre usando gris al principio de la película y luego evolucionando a otros colores. Más tenemos a su doppelganger, la maestra del hijo de ellos es nuevamente Isabella Gianni como otro personaje con los ojos verdes. Y ahí tenemos la versión ideal de una mujer en el sentido de que no se queja, es bien servicial, cuida al nene y eventualmente al final vemos la versión ideal de Mark. Y es como que está anticristo. Entonces la película, pues como les dije, tenemos a este monstruo con el que Isabella Gianni tiene sexo y le trae gente y las mata. Y vemos como este monstruo se va formando, cada vez va adquiriendo más humanidad, cada vez que lo vemos, lo vemos más claro. La cámara está más presente en él y es una película que es toda una locura, pero cuando uno se pone a analizarla por sus temas, es un peliculón. A mí me encanta. Esta es una de las películas que yo pienso que todo fanático del horror tiene que ver, aunque sea una vez en su vida, ahora que está disponible en Shodder, es la oportunidad perfecta para hacerlo. Así que por eso, entre lo bueno, lo malo y lo ok, yo le voy a dar a Possession una A. Pero, esa es solamente mi opinión. Ahora, déjame saber la tuya en la sección de comentarios. Como siempre, si te gustó este video, dale like y compártelo. Recuerda suscribirte a nuestro canal de YouTube y darle a la campana de notificaciones para que no te pierdas nuestro contenido. Este fue Mark de CinePR y será... hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!